AES Corporation marcó hoy un nuevo capítulo en la disponibilidad de energía sostenible y confiable en México, Centroamérica y el Caribe con la entrega del primer envío de gas natural verde neutro en carbono recibido en la región. Esta solución, que forma parte de la línea de productos de confiabilidad más ecológica de AES, permitirá a los clientes de la empresa adquirir créditos en el mercado de carbono que les permitirán utilizar un combustible que ha compensado totalmente su huella de carbono, logrando así un progreso significativo hacia sus compromisos de sostenibilidad. El barco arribó a la República Dominicana desde Estados Unidos, atracando en la terminal de gas natural del complejo energético de AES Andrés, en Boca Chica. La huella de carbono, el gas natural que se produce en las distintas fases del proceso de extracción, producción y transporte, se compensará totalmente con los créditos de carbono que resulten del mercado internacional de créditos de carbono.